Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas sonrónen Yo quiero ver tu luz brillando en mí A una vez que te desee o me atas Que todos puedan ver que todo soy la que Puedes mirar la esperanza de esta gracia que te ha rescatado Puedes mirar la esperanza de esta gracia que te ha rescatado Ya no vivo yo, no vive en mí, no quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, no vive en mí, no quiero ser en tus manos Yo quiero ver tu luz brillando en mí A otra vez que te desee o me atas Todos puedan ver que todo soy la que Puedes mirar la esperanza de esta gracia que te ha rescatado Puedes mirar la esperanza de esta gracia que te ha rescatado Ya no vivo yo, no vive en mí, no quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, no vive en mí, no quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria De gloria, de gloria Amén, fuerte el aplauso para el Rey de la Iglesia